Saga Tele Party Saga Tele Party Cada vez te vas Saga Tele Party Un poquito más Saga Tele Party Todo es el amor Saga Tele Party Como el del Señor Saga Tele Party Saga Tele Party Es buena sensación Saga Tele Party Esos son Calas Sáquete al Big Party, toda confusión. Sáquete al Big Party, es alucinación. Sáquete al Big Party, tú cada vez te vas. Sáquete al Big Party, un poquito más. Sáquete al Big Party, todo es el amor. Sáquete al Big Party, como el del Señor. Sáquete al Big Party, un poquito más. Sáquete al Big Party, un poquito más.